hola hola chicas y chicos cómo están miren gracias por acompañarme en este canal les quería mostrar el flan cómo quedó este flan es de media plancha y usé dos recetas y está horneado en baño maría y el flan lleva leche evaporada leche condensada lleva el queso crema y lleva huevo y lleva vainilla y lo horneé aproximadamente por una hora y media es para media plancha si quieren la receta cómo se hace el pastel beso de ángel tengo un vídeo que se titula cómo hacer pastel beso de ángel aquí en mi canal cocinando con judith en oklahoma y así quedan de bonitos los flanes para el relleno de pastel el pastel consiste en pastel de tres leches con el relleno de este rico delicioso flan chicas y chicos bienvenidos a mi canal cocinando con judith en oklahoma hoy voy a hacer mi receta de tres leches espero le ayude a las personas que lo necesiten gracias por estar aquí si les gusta mi vídeo comparte voy a poner cuatro tazas de leche de galón y también voy a necesitar cuatro latas de leche condensada después de las cuatro tazas de leche de galón le vamos a poner las cuatro latas de leche evaporada y voy a estar ocupando dos de leche condensada no tienes que ponérsela toda ahí tú le vas a ir tanteando cuánto dulce lo quieres pero yo casi por lo regular yo si se los pongo y también a veces le pongo del heavy whipped cream para que la leche quede un poquito más espesa y no se salga de los pasteles también lo que voy a estar haciendo es que le voy a agregar vainilla le puedes poner extracto de vainilla o le puedes poner vainilla de la que tenga la taza de heavy whipped cream y se lo vamos a poner aquí porque cuando haces el pan esponja a veces como que queda muy escurridizo y esto ayuda como para que no esté tan que se le salga mucho el pastel pues al pan esponja ahora vamos a empezar a revolver y le vamos a poner el extracto de la vainilla extracto yo le voy a poner un chorrito porque este es un poquito más concentrado además lo vamos a estar revolviendo bien para que se revuelva bien la leche condensada y la evaporada y la de galón y la heavy whipped cream les volví a repetir para que quede claro cuáles leches usé y lo vamos a revolviendo y ya está lista para humedecer tus pasteles y lo que siempre uso yo es una botellita para humedecer los pasteles siento que quedan más húmedos parejitos y ahorita les voy a mostrar cómo voy a humedecer yo mi pastel para que quede muy bonito muchas gracias chicas y chicos gracias a los nuevos gracias por mirar mis vídeos vamos así queda el pan y esa es la botellita esta es la botellita que yo uso para humedecer mis pasteles y así lo hago parejito para que quede bien húmedo el pastel muchas gracias por haberme acompañado en este corto vídeo espero les sirva mi receta y mis tips gracias nos vemos hasta el próximo vídeo chau 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 chau